¿Cómo aplica los valores aprendidos por la USMA como abogado? Miren, la Universidad de Santa María de la Antigua, a mi criterio es la universidad privada, con el mayor registro positivamente en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Yo no solamente soy egresado de la USMA en la licenciatura en Derecho, sino que también lo es mi padre. Así que esos valores, esos principios, ese ánimo de servir al país por el bien común de todos los panameños son valores que definitivamente fueron aprendidos en esta Escuela de Derecho y Ciencias Políticas y los valores humanistas de la Universidad de Santa María de la Antigua. Perfecto. ¿Ser egresado de USMA le ha abierto puertas durante su carrera? Por supuesto. Primero que todo, las lecciones aprendidas con grandes profesores, que inclusive después me encontré en la vida pública. Y además, saber que podemos contar en su momento con una serie de ministros, donde más del 40% eran egresados de la Universidad de Santa María de la Antigua, significa que la Universidad de Santa María de la Antigua está haciendo algo correctamente y que lo está haciendo bien en la formación de sus estudiantes. Y por último, un mensaje para los futuros abogados USMA. Miren, esto es una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Además de formar abogados, tenemos que fortalecer la ciencia política. Es decir, también involucrarse en la cosa pública. Ser abogado es lo primero, es una profesión privada, liberal, que contribuye al mejoramiento del país en el tema de la justicia. Sin embargo, nunca olviden la parte pública. ¿Por qué? Porque esto puede colaborar desde el ámbito público a mejorar que la administración de justicia realmente sea gratuita, expedita e interrumpida como mandata a la Constitución Política y el Estado de Derecho. Así que, esfuérzense, sean valientes, den lo mejor de sí y nunca olviden la vida pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!